K4C K4C Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino Que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor y quiero decirle Que desde que apareciste Dispertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores, el jardín Todas las mañanas le di el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Hoy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor y quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Niña de mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.